En este momento se están haciendo las elecciones de nuestro Consejo Comunal, el cual ya llevamos más de 170 personas votantes y hasta ahora el proceso ha sido fluido, normal, tranquilo. La comunidad ha asistido para continuar los proyectos que se vienen ejecutando dentro del marco de la Comuna Socialista de Acadur. A partir de las 8 de la mañana hemos comenzado, aperturado el proceso de la elección del Consejo Comunal que estaba vencido, vamos a decirlo así, y de una u otra manera lo tenemos que legitimar de manera transparente para así seguir fortaleciendo los proyectos y procesos, beneficiar a nuestras comunidades. Que van a ser encargadas de velar por los años lo que va a ser el bienestar de esta comunidad. Ya para nadie es un secreto que teníamos un año tratando de hacer las elecciones. Gracias a Dios hoy se nos está logrando este logro de muchas personas que queríamos que esto se nos lograra. Aquí se van a elegir las vocerías de Contraloría, Finanzas y todo lo que es el Comité Ejecutivo de este Consejo Comunal. En el proceso de hoy tenemos 577 votantes. Hasta este momento hemos tenido una aceptación bastante fluida de 165 votantes. Vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde aproximadamente, hasta que vote el último miembro de la comunidad. Está conformado por 14 comités. Bueno, y haciéndole el llamado a todos que vengan a participar, a conformar su voto, para que así se lleve el proceso y todos los proyectos salgan adelante en beneficio de nuestra comunidad. Y se integrarán las diferentes mesas de trabajo a lo que es la Comuna Socialista Taroa para así seguir haciendo el trabajo árduo de este bello proceso revolucionario, como es el legado de nuestro presidente Chávez y ahora en manos de sus sucesores Maduro. Entonces, desde aquí, bueno, damos gracias a Dios por estas elecciones y que viva la Revolución, que viva Chávez y que viva todo lo que tenga que ver con el poder comunal y las comunidades. Chávez vive, la patria sigue.